Salimos con nuestras cámaras a recorrer las calles del barrio, estuvimos por las ferias, ahí estuvo Darwin, acompañado por Steffi, para charlar un poco con los comerciantes. Mañana estaremos nuevamente en la calle preguntándoles a ustedes, a los vecinos, nos gusta conocer sus opiniones, verlos, escucharlos. Y hoy salimos a preguntarles cómo les fue en el año 2016. Hablamos con algunos comerciantes para que nos contaran cómo vivieron en el año 2016 y qué expectativas tienen para lo que se avecina el próximo año. Este es el informe. Hola, salimos con las cámaras de Urbana TV preguntando sobre un balance, cómo fue el año 2016 y cómo se proyectan los vecinos del barrio para el 2017. Veámonos a ver qué nos cuentan. Ha sido muy pésimo, la venta bajó para todo el mundo, no es para mí nomás. Anteriores años había mucha venta. Lo que yo vendía en el día no vendo como debo vender, ahí pero muy poco, que es para sobrevivir nomás. ¿Y qué vende usted? Y vendo las empanadas, que son las salteñas. Yo sola no hago y trabajo con mis hijos para sobrevivir. Y salgo los días ferias y lo pasamos también muy ajustado. No se podía gastar la plata, viene la fiesta, hay que economizar y otra vez vienen. Los chicos piden todo y no pueden soportar también. Ahí quieren todo y no está mal. El negocio anda mal, no hay venta, no hay movimiento. ¿Y cómo se proyecta para el 2017? El 2017 espero que cambie también el gobierno y diga que se ponga pilas y que diga basta que haya todo en orden. Puesto que los precios han subido un poco, ¿no es? Y la economía del país no está tan buena también. Aparte que aquí en la feria hay la competencia, también la escasez de puestos. Hay varias cosas que se suman a eso, ¿no es? Claro. Y estamos en la lucha siempre acá, vendiendo, haciendo lo que se pueda. Sí, las ventas no fue como otros años, pero como te digo, estuvo regular. Pero la economía en todo el país bajó y los precios aumentaron. Y aparte que también mucha gente anda sin laburo y lo han sacado del trabajo, ¿no? A eso se suma. Yo pienso que este año fue regular, no fue como los otros años. Bien, gracias a Dios. Fue todo. De salud, de venta y todo. Y ahora en la Navidad, ¿cómo fueron las ventas? ¿Subieron? Tuvieron un poco bajo. ¿Tuvieron un poco bajo? ¿Y a qué crees que se debe eso? Mirá, por el cambio de gobierno. Y porque subió todo, las cosas. ¿Y cómo se proyectó ahora para el 2017? Vamos a verlo, vamos a ver cómo va a estar. Ahora, ¿en qué tiene las esperanzas puestas? Y a aumentar un poquito el negocio, en todo. El año no fue malo, al contrario. Tal vez para los argentinos, más pobres, los más necesitados, sí fue, ¿viste? O sea, el que no tiene un trabajo, el que sale a buscar, te das cuenta en un tacho de basura. Yo, gracias a Dios y gracias a la jubilación, no tengo esa desgracia. Pero hay mucha gente que sí. Eso habría que cambiarlo, este gobierno tendría que ver eso. Porque desgraciadamente, como no van los argentinos, es como nos gobiernan. Estamos acostumbrados a eso, que nos gobiernen. Y nos gobiernen bien. Cuando nos gobiernan bien, nos va mal. Acá, esta feria creyó un montón, debido a que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Pero bueno, se come, pero se come con lo justo. Y no hay trabajo.